Y si sumamos el militar son 67. Hay divergencias en lo que es la apreciación y la aplicación tan solo en nuestro país. Pero también existe efecto vinculatorio en aquellas normas que se han establecido a nivel internacional y que son contempladas bajo principios. El principio yus cogens y en la ovnis, la licitud entre ese principio y el fin y la obligación de vivir esas leyes. Pero que además las aceptamos y las integramos en nuestros ordenamientos internos. Pero de repente viene la emisión de una ley. Y esa emisión de ley como que parece desconocer que existen otras leyes ya establecidas y que también dentro de su principio y fin son obligatorios. Pero son violatorias las nuevas que ante la emergencia está justificado el Estado bajo la tutela de los bienes jurídicos emitir un algo que frene aquella influencia que nos está dañando. Pero no se debe de olvidar que la vigilancia en cuanto a su impacto de quien la interpretó y de quien la aplicó sea exactamente para el fin que se promovieron y que se están aplicando. Porque ¿qué sucede cuando una ley viola los derechos ya establecidos y contemplados en otra ley que tiene la obligación de ser cumplida? Porque se emitió así nada más. Se justificó, sí, la emergencia de esa ley. Pero no se puede disculpar que no se revise que cada una de esas partes que forman el contenido del todo de nuestra Carta Magna estén disarmónicas. Y esos ejemplos, algunos de ellos nos acaba de ilustrar la palabra escravo. ¿A dónde vamos? En que cada una de las figuras que están contempladas dentro del derecho por alguna razón en las nuevas leyes emergentes estamos violentando las cosas. Y hacer un glosario de todas aquellas a mí se me ocurre pensar en ahorita única, los derechos humanos. Ya platicamos sobre esto, tomamos una pausa y enseguida revisamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.